Saca de portería Rene Higuita, pelota para el Bendito, el Bendito le mete para Alexis García, le mandó el viajado, pisa, sigue la pelota en poder de Alexis, se va al piso Alexis, falta, falta color, con el color de la calidad se cobra, tiro libre a favor de Nacional. Número 11 va a ingresar, número 11 Rubén Darío Hernández Rubencho, y se forma la bronca porque Galeano remató a Alexis en el piso, cuando la pelota salió suelta después de la falta de pisa sobre Alexis, Galeano le pegó balonazo. Novedad en Centros Comerciales, Centro Comercial Cisneros, ya era nuevo entre San Juan y Amador, almacena el ser repleto de mercancías nacionales y extranjeras, Centro Comercial Cisneros, distíngalo por los colores, verde y blanco, teléfono 31 72 40. El cambio, el cambio. Le aló una oreja, el Chumi Castañeda al Pájaro Juárez. Oiga, y Pimentel ha estado bien hoy, calmando a sus compañeros, se calmó en esto del juego brusco, y creo que ha sido el hombre más importante de Millonar. Aquí lo tengo anotado, Pimentel es el mejor de Millonar, mire Donaldo, aquí está anotado. Lo que pasa es que lo está viendo Maturana y Pimentel está entre los 40 y bueno.